donde estuvo el doctor José Gregorio Hernández. Y ese fue un viaje muy hermoso, porque nos encontramos allí en un ambiente espiritual, el ambiente donde José Gregorio Hernández quiso consagrarse a Dios y solamente que, como dije ya, por las razones de salud, pues no lo pudo hacer en ese ambiente. Para mí fue un gran gusto estar allí. Yo estuve allí, en la cartuja, donde estuvo el doctor José Gregorio Hernández. En la iglesia de la Candelaria, en Caracas, reposan actualmente los restos del doctor José Gregorio Hernández, donde recibe día a día la veneración y el respeto por sus méritos de hombre ejemplar. Un médico, un profesor, un amigo, cuya luz aún ilumina nuestra actualidad, llenándonos de bondad, de paz y de justicia. Seguiremos indagando en la historia noticiosa del país y del mundo para presentarla en este programa. De esta manera usted podrá decir con certeza, yo estuve allí. A continuación, Entre Noticias, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Porcelanas de la Pastora, está contigo. Soxo Vestir, más allá de la moda. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Mi nombre es Jebrez Calarroza, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el municipio de Latillo, Estado Bolivariano de Milano. Pueblo venezolano, los invitamos a votar este 30 de julio a todas y a todas por un diálogo nacional, por el encuentro de todos y todas para la refundación de la patria. Vengan, vamos todos y todas a votar este 30 por la constitucionalización del primer empleo productivo para la juventud venezolana. Vamos a votar por la constitucionalización de la vivienda digna para todas y todos. Vamos a votar por constitucionalizar el primer empleo productivo y por constitucionalizar la figura del médico integral comunitario como figura emblema de la sociedad venezolana. Vamos todos a votar este 30 de julio. La constituyente sí va. Hola, pueblo de Venezuela. Mi nombre es Víctor Cedeño, sector campesino y pescadores, número 25 en el tarjetón. Te invito este 30 de julio a que no te quedes sin votar e invites a todos los revolucionarios, a todos los camaradas a votar por nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra propuesta en el sector campesino es tener títulos y capítulos ya que no los tenemos en la constitución. Por favor, porque la constituyente sí va. Pueblo de Venezuela, vamos todos a votar el día 30 de julio por la Asamblea Nacional Constituyente. Desde nuestra base, con nuestro soberano, vamos todos a impulsar el poder popular. Mi nombre es Morela Guillén, soy el número 26 y voy con una propuesta muy buena para todo el país, que son la activación de los proyectos comunitarios, conjuntamente con el pueblo soberano y la Asamblea de Ciudadanos. Vamos todos, los esperamos. Pueblo constituyente, todos a votar. Hola, hola Venezuela, soy Adrián Araqui. Cuando digo soy, quiero decir somos, somos Venezuela, somos gente de paz, territorio de paz. Tengo el honor y la gran responsabilidad de representar a uno de los sectores más importantes a esta gran convocatoria, a esta convocatoria de paz, como es el sector estudiante de su sector público, con el número 26 en la máquina de votación. Por eso, vengo el día de hoy a convocarte, a llamarte, para que participe y para que nos acompañe en la gran propuesta que hemos desarrollado desde el sector estudiantil, como es el tema de la corresponsabilidad, como es el tema de la inclusión en el sistema universitario. Mi llamado desde este humilde servidor, el 30 de julio, no falte, no dejes de votar. Es el camino de la paz, no hay otra opción. El terrorismo, el fascismo, no puede tomarse como opción para el desarrollo y para crecer como nación. Pueblo de Venezuela, quien les habla, Patricia Prieto, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector trabajadores y trabajadoras de la administración pública, con el número 25, inspirada en el legado de nuestro comandante, me permito presentar como propuesta democratización de la administración pública nacional para que todos sus servidores puedan tener acceso a los beneficios de las misiones y grandes misiones que ha conquistado nuestra revolución y para abrir acceso a debates y temas de interés como, por ejemplo, la duración de la jornada laboral, el acceso a las viviendas y todo aquello que tenga que ver en materia de seguridad social, dignificando así la jornada de nuestros trabajadores. En el siguiente orden, tenemos una propuesta relevante que tiene que ver con incorporar a nuestra Carta Magna la educación aduanera y tributaria como un derecho fundamental para que a través de todos los subsectores de la educación, la población venezolana pueda concientizar sobre la importancia de la recaudación de un tributo como una alternativa al modelo rentista petrolero. Finalmente, quisiéramos incorporar a contemplar nuestra Carta Magna sanciones de carácter penal para toda aquella comisión de delitos tributarios con fines o con carácter terroristas que atenten directamente contra el sistema socioeconómico de la patria. Recuerda, votar por el 25 es votar por mí, es tributar por Venezuela y por la paz. La constituyente va. Mi nombre es Carlos Perdomo, soy el número 41 por pensionados y los invito a todos a votar porque en este proceso nos estamos jugando la patria. Nuestra propuesta es blindar el sistema de seguridad social que quedó muy bien integrado en 1999, pero que tiene resquicios por donde las transacciones se han metido y han aminorado los beneficios sociales del venezolano. Y a pesar del esfuerzo enorme que ha hecho el gobierno, sin embargo, necesitamos no solo mejorarla, sino garantizar que tengamos continuidad en el tiempo en los beneficios de los pensionados. No podemos pedir solamente que nos den un cetatique o que nos den los medicamentos si no existen los recursos para eso. Es por eso que nuestra propuesta es blindar el sistema de seguridad social que permita la sostenibilidad en el tiempo. Mi nombre es José Gil, candidato a la constituyente por la plancha número uno. Desde la Asamblea Nacional Constituyente propondremos en primer lugar fortalecer la revolución, creando mecanismos para que se construya verdaderamente el Estado Socialista. Desde allí consolidar para todos los venezolanos una estructura de nuevo poder en donde los trabajadores podamos dirigir en una nueva orden de dirección las empresas básicas del Estado, así como también impedir la privatización de aquellas empresas que ya han sido nacionalizadas o recuperadas por el Estado revolucionario. Desde la Asamblea Nacional Constituyente planteamos también la recuperación de los beneficios socioeconómicos de todos los trabajadores. Nuestro llamado final es a participar el 30 de julio para consolidar la paz. La constituyente sí va. Hola, soy Gabriela Simosa, candidata territorial número 15 por el municipio Urdaneta, Estado Miranda. Y hoy queremos invitar al pueblo venezolano, a todas las mujeres, a los jóvenes, a los estudiantes, a los trabajadores a que salgamos este 30 de julio a dar una gran demostración de fuerza y de alegría para ratificar que Venezuela es territorio de paz. No permitamos que lo que hoy nos invitan a colocar barricadas, guayas, asesinar, a quemar, nos impongan su violencia y su odio y nos arrebaten la esperanza. Con esta herramienta que fue la punta de lanza del comandante Chávez al salir de Yare, nosotros hoy queremos concretar el proyecto que él inició y que dejó en nuestras manos. Por eso vamos pueblo, este 30 de julio, a votar. Vamos pueblo valiente, vamos a la batalla, vamos a la victoria. Como todo venezolano consciente, la propuesta es luchar por la justicia, la paz, la independencia y la soberanía de nuestra patria venezuela. Yo soy Luis Sumoza, candidato número 8 a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector Pensionadas y Pensionados Distrito Capital. Les habla Jesús Hidalgo Chugavi, candidato número 5 por el municipio de Tucupita del Estado del Tamacuro. Nuestra propuesta para la Asamblea Nacional Constituyente es la creación de zonas económicas especiales para el desarrollo de los estados con mayor necesidad, impulsando el desarrollo integral de los mismos a través de fomentar la agroindustria, el ecoturismo y el reciclaje como herramientas no petroleras para el desarrollo de nuestra economía. Desde el Tamacuro nosotros queremos fomentar como zona especial de desarrollo un puerto internacional. representamos la mejor salida al MERCOSUR. Este 30 de julio todos los venezolanos, todos los ciudadanos que quieren a la patria, que creen en la democracia, debemos salir a ejercer nuestro derecho al voto. Vote por el número 5 en el municipio de Tucupita del Estado del Tamacuro. La constituyente sí es la solución, la constituyente sí va. Candidato, graba tu mensaje y etiqueta la cuenta arroba constituye 2017 en Instagram, Facebook y Twitter. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Nueva acera fría, plastificante y alizante insoy con aceite de argán e hidrolisado de lino. Aliza e hidrata tu cabello en dos presentaciones. Distribuidores en Venezuela y Panamá. El siguiente es un mensaje de servicio público transmitido de conformidad con las previsiones del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Yo soy Jesús Marcano, pescador de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos proponiendo en esta Asamblea Nacional Constituyente la eliminación de la pesca de arrastre industrial. Que tenga rango constitucional. Igualmente vamos a proponer ante la Asamblea Nacional Constituyente lo que son los beneficios sociales de la ampliación para nuestros pescadores y pescadoras. Por tal sentido estamos seguros que nosotros los pescadores y pescadoras unidos por Venezuela vamos a lograr nuestra victoria y nuestro triunfo en nuestro sector. Este sábado en Ecoprácticas tenemos un programa especial desde Holanda. Visitamos un evento internacional de ciclismo urbano. La Yesus Frère de la Federación Europea de Ciclistas aconseja el uso de la bici urbana por sus múltiples beneficios. Y Yaron Bui nos habla del uso turístico que se le da a la bicicleta en América Latina. Ecoprácticas. Sábado, 9 y 30 de la mañana. Por Globovisión. Este domingo a las 7 y 30 de la noche en Análisis Situacional conversaré con los candidatos por el sector empresarial a la Asamblea Nacional Constituyente Fanny Suárez en representación de los empresarios y microempresarios y con José Agustín Campos en representación de los agricultores y ganaderos del país. Quienes nos explicarán de qué manera la Asamblea Nacional Constituyente puede contribuir a resolver los problemas del desabastecimiento y la inflación desde el primer día de su instalación. Análisis Situacional Domingo, 7 y 30 de la noche, por Globovisión Este sábado en la noche tendremos tres grandes invitados. La primera actriz, Aidee Balsa, nos contará sobre los nuevos cursos para formar a las nuevas generaciones de actores y actrices del país. También nos acompañará la reconocida actriz Daniela Alvarado para hablarnos de sus nuevos proyectos profesionales y personales. Y el toque musical lo pondrán La Melodía Perfecta quienes llegan al estudio para hablarnos de su próximo concierto benéfico. Esto y más este sábado a las 10 por Globovisión A continuación Entre Noticias Programa mixto, informativo y de opinión Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia Apto para todo público Programa de Producción Nacional Porcelanas de la Pastora Está contigo Soxo vestir, más allá de la moda Presenta Muy buenos días Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Entre Noticias Les saluda como siempre a Street Concepción en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue a sus hogares e iniciamos de inmediato nuestro acostumbrado recorrido por los titulares de la prensa de circulación nacional e iniciamos con el diario Últimas Noticias que ya lo tienen en pantalla Sancionarán a colegios privados En la mira a aquellos que no dieron clases precisó el presidente Maduro Se refirió a los que cerraron sus puertas en abril, mayo y junio Aseguró que los planteles públicos cumplieron a pesar de las protestas Acuerdo con empresa de Estados Unidos El jefe de Estado firmó un memorándum de entendimiento con Horizonte World Drilling para respaldar el impulso del motor hidrocarburos Venezuela sola no va a poder Necesitamos inversión internacional Aseveró Mañana revisarán equipos para elección del 30 de julio Cabello llamó a movilizarse para el simulacro Asamblea Nacional Constituyente funcionará desde el Palacio Federal Legislativo Afirmó Mota Domínguez Inician operativos especiales para venta de gas doméstico Autoridades buscan normalizar el suministro y distribución de bombonas en todo el país En internacionales En Perú Humala En la misma cárcel que Fujimori Kuczynski pidió un proceso transparente y rápido para la expareja presidencial Y al Panteón Nacional Hoy exaltan los restos de Arjimiro Gabaldón Y pasamos al diario El Universal Titula Organización de las Naciones Unidas exige diálogo urgente en Venezuela La Unión Europea no contempla sanciones contra el país Sigue de cerca los hechos y llama a la concertación efectiva Al igual que los gobiernos de España y Rusia Maduro Aspiró a darle la mano algún día a Donald Trump En la gráfica Embalse la pereza en estado crítico Claudio Fermín Es preciso promover el entendimiento Moranta Exhorta que actividades de domingo sean en paz sin violencia En economía Cesta de crudo venezolano cerró en 41,60 dólares por barril En internacionales Macron y Trump Encabezan los actos por el Día Nacional de Francia Presidente recordó a las víctimas del atentado terrorista en Niza en 2016 Pasamos al diario El Nacional Titula A la consulta la animan la paz y el rescate de la democracia Llaman a los medios a cumplir su deber y a no ceder a presiones del gobierno Expresidentes y observadores electorales de un total de nueve países Además de las redes de observación comerciales de más de 20 organizaciones no gubernamentales Registrarán y denunciarán cualquier atropello o violación de derechos humanos Durante el ejercicio de soberanía La Organización de Naciones Unidas pide respetar la consulta popular La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Instó al gobierno de Venezuela a respetar el manifiesto de voluntad Frente a la propuesta de la constituyente Que lleva a cabo la oposición y realizará mañana para oponerse a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente Convocada por Maduro La situación es muy preocupante El gobierno usa tácticas represivas para intimidar a la población Los resultados de mañana los vamos a defender en las calles y en cualquier sitio El gobierno tiene que entender que se debe ir por las vías electorales Esto lo dijo Luis Andrés García, dirigente estudiantil de la UPEL 52.000 venezolanos pidieron asilo entre enero y junio Padre de Carlos Grafe no sabe dónde fue recluido En deportes, Boston ponchó a Pablo Sandoval El tiempo del panda que los medias rojas se acabó La organización lo colocó en asignación Si en los próximos siete días otro equipo muestra interés Hay posibilidades de realizar un cambio De lo contrario el venezolano irá a la agencia libre Y los patirrojos deberán pagarle los 42,2 millones de dólares Que le faltan del contrato de 95 millones Humala fue llevado a la cárcel donde está Fujimori Vamos con el informador de Barquisimeto ONU pidió no juzgar a civiles con justicia militar La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Pidió este viernes al gobierno venezolano que no use la justicia militar para juzgar a civiles Urgimos al gobierno a que inmediatamente deje de usar la justicia militar para juzgar a civiles Algo que es contrario a la Ley Internacional de Derechos Humanos Particularmente con respecto al debido proceso y a las garantías Afirmó Liz Trossel, portavoz de la oficina 95 muertos en medio de protestas antigubernamentales reprimidas El ONU no cuenta con psicotrópicos ni antidepresivos El presupuesto mensual del hogar de niños impedidos supera los 20 millones de bolívares Donde los gastos de la comida, medicamentos y nómina se llevan el más alto porcentaje Dependen de la caridad de la gente Germán Ferrer dice que pruebas grafotécnicas de fiscal son falsas Barreras, no se puede negar el derecho a la protesta Sin servicio de laboratorio o hospitales públicos Elena Torres del Colegio de Bioanalistas hace la denuncia La Virgen del Carmen será el encuentro en Aguada Grande En deportes, Deportivo Lara debuta hoy en el clausura Lista maquinaria para el 16 de julio Actor de portadas incursiona en diseño de ropa masculina Esto en espectáculos Pasamos al diario El Clarín de la Victoria Aparecen piratas en camiones A falta de bucetas, muchos viajeros en el eje este Van en plataformas de camiones y camionetas Hacia zonas foráneas como Suata o Guacamaya Pagando hasta mil bolívares Los pasajeros se arriesgan debido a que después de las 6 de la tarde Las paradas colapsan por la gran cantidad de usuarios Y hay poca disponibilidad de unidades Lo que también conlleva a pagar un excesivo costo del pasaje A los conductores que se aprovechan de la situación Es común observar a vehículos con sobrepeso Lo que expone a los tripulantes y choferes a accidentes El Tribunal Supremo de Justicia admitió Someter al polígrafo a la fiscal general Se admitió la prueba del detector de mentiras A solicitud de Tarek William Saab Maduro firmó acuerdo con empresa petrolera de Estados Unidos El presidente dijo a directivos del Horizontal World Dry Lens Que está abierto a inversiones En sucesos mataron a vigilante para robar finca El hombre recibió un disparo en la pierna Y murió desangrado en las afueras del predio En los valles de Tucutunemo La victoria humana llevó a atención a San Rafael Hubo despliegue de asistencia médica Así como asesoría jurídica Inclinato, catastro, peluquería y barbería Enchirolados en Perú Expresidente y su esposa Ollanta Humala y su compañera Nadine Heredia Recibieron 18 meses de prisión preventiva Pasamos al diario 2001 Manifiesto de voluntad frente a la propuesta De la constituyente de mañana Tiene el sí de la Organización de Naciones Unidas Alto Comisionado de Derechos Humanos Insta a garantizar el derecho de la población A la libertad de expresión Asociación y Asamblea Además solicita al gobierno Abstenerse de usar la justicia militar Para procesar a civiles Por tres filtros pasará opinión del soberano Rectores universitarios explican en detalle El trío de auditorías Y que los resultados se conocerán poco tiempo después del cierre El Consejo Nacional Electoral De gira por proceso de constituyente Socorro Hernández también dijo Que simulacro permitirá a electores Familiarizarse con el voto En la jugada Federer es un mito viviente Va por undécima vez a la final en Wimbledon Tritones de fiesta en Budapest La capital húngara muestra su mejor rostro En una fastuosa ceremonia de inauguración Del decimosexto campeonato mundial de natación Los venezolanos podrán seguir de cerca Las incidencias de la justa Y la actuación de la delegación criolla A través de la señal de un canal deportivo venezolano Día del niño será de muy bajo perfil Situación país y eventos políticos Opacarán la celebración Pasamos al diario Noti Tarde Manifiesto de voluntad frente a la propuesta de la constituyente Este 16 de julio nos hará víctimas de una trampa Ochoa Antich vaticina fracaso a la MUD Uno de los integrantes de un grupo opositor denominado los despolarizados Enrique Ochoa Antich ofreció a Noti Tarde una entrevista donde amplió los motivos Que lo llevaron a escribir el artículo periodístico ¿Por qué no votaré el 16 de julio? Detector de mentiras listo para examinar a todo el poder moral Tribunal Supremo de Justicia autorizó la experticia Sobre la base de la investigación que cursa en el Tribunal Supremo de Justicia En ocasión del antejuicio de mérito contra la fiscal general Luisa Ortega Díaz La máxima corte autorizó que los cuerpos competentes Sometieran a todos los integrantes del poder moral a la prueba del polígrafo Y cerramos con el diario Líder en Deportes Rodaron Nada fácil para dos peloteros de su talla Pero la decisión se tomó Pablo Sandoval y Francisco Rodríguez Fueron dejados libres por sus equipos y su futuro en las mayores Quedó en veremos Batalla final en Londres En Londres Gabriel Muguruza sabe que la tarea será dura para conquistar hoy Wimbledon Tendrá una fuerte rival en Venus Williams Caracas Fútbol Club y Monagas suben el telón El Rey Félix abre hoy ante medias blancas 7 y 25 minutos de la mañana Hacemos nuestra primera pausa acá en Entre Noticias Interactúen con nosotros utilizando nuestra etiqueta del día de hoy EN Estómago Ya regresamos con más Usted está viendo Entre Noticias Desde hace 35 años la Fundación Empresas Polar Reconoce la excelencia a través del premio Enrique Mendoza Fleury Entregado cada dos años a investigadores en diferentes áreas de las ciencias básicas Conozca a los cinco científicos galardonados en la decima octava edición Premio a la excelencia del anonimato a científicos reconocidos Presentado por Elvis Rivas Reporteros Domingo 3 de la tarde Por Globovisión Una costumbre muy venezolana es que a los abuelos les encanta opinar sobre todo Especialmente cuando se trata del cuidado del bebé Por suerte millones de venezolanos conocen Pampers Premium Carry El pañal más seco y suave de Venezuela Con su cubierta extra suave absorbe hasta 12 horas Manteniendo a tu bebé sequito toda la noche PNG Más de 65 años acompañando a los venezolanos y sus costumbres PNG Ahora puedes saber cómo y dónde votar para elegir a tus representantes en la Asamblea Nacional Constituyente Envía un mensaje de texto con tu número de cédula al 2406 Y recibe toda la información que requieres para participar en el proceso democrático más importante de nuestro país Tu voto cuenta para dar solución a los problemas y construir el país que todos queremos Tu voto es tu opinión Este servicio tiene un valor del costo del mensaje más un bolívar masiva Esta semana en alta densidad Whatsapp te dará 5 minutos para remendar tus metidas de pata La CIA puede localizar una PC con Windows a través de Wi-Fi aunque no esté conectada Cuidado al recargar tu celular en los puntos públicos Eso y más este sábado a las 2 y media y a las 6 de la tarde por Globovisión Este sábado en Ecoprácticas Tenemos un programa especial desde Holanda Visitamos un evento internacional de ciclismo urbano La Jesus Frère de la Federación Europea de Ciclistas Aconseja el uso de la bici urbana por sus múltiples beneficios Y Yerón Bui nos habla del uso turístico que se le da a la bicicleta en América Latina Ecoprácticas Sábado 9 y 30 de la mañana Por Globovisión Seguimos con Entre Noticias Gracias por continuar en Sintonía de Entre Noticias El día de hoy vamos a estar abordando todas las patologías relacionadas al estómago Y por ello tenemos a su disposición para sus dudas y preguntas relacionadas al tema Nuestra etiqueta del día de hoy en estómago Síganos por todas las redes sociales como Arroba Entre Noticias GB Ya está con nosotros En el estudio el Dr. Isaías Farchek Él es médico gastroenterólogo Y con él vamos a hablar sobre la gastritis y el reflujo Doctor, vamos a iniciar con la gastritis ¿Qué es la gastritis? Mira, la gastritis es todo proceso de exceso de secreción de ácido Inclusive en la naturaleza se da un fenómeno interesante El estómago es el único sitio que se puede uno prácticamente destruir consigo mismo por el ácido que tiene Toda la naturaleza depende de lo que nosotros llamamos en términos médicos de un pH El pH es un extremo de 1 a 14 Eso es algo elemental que uno estudia en física, en química Ahora, la digestión empieza con un pH muy, muy ácido Y hay una conexión entre cerebro y estómago a través de dos nervios Que son los nervios vagos o neumogástricos Y cuando uno está muy nervioso, muy tenso, muy preocupado, muy estresado A través de esos nervios tú vas sobre estimulando la secreción de ácido que necesita tu cuerpo Ese ácido en exceso ocasiona inflamación Ocasiona erosiones y hasta puede llevarte a úlcera El problema es grave porque automáticamente Eso empieza ese ácido a echar broma Y especialmente a nivel de esta unión que es esófago y estómago Empieza a subir ese ácido y produce lo que se llama reflujo Por eso es que generalmente la primera pregunta que se hace cuando tú tienes gastritis Es cómo está el componente mente-cuerpo Cómo estás manejando tu emocionalidad Cómo estás manejando tu estrés Cómo estás manejando tus preocupaciones O sea que una de las causas de la aparición de la gastritis sería el estrés El estrés ¿Cuáles? Existen varios tipos de gastritis Sí, por supuesto Si tú estás tomando medicamentos Nosotros hacemos siempre advertencias sobre medicamentos Que son altamente irritantes al estómago Vamos a darte un ejemplo Los médicos usamos una terminología de cuatro letras Que se llama AINES A-I-N-S Eso quiere decir antiinflamatorios no esteroideos Como el ibuprofeno, el cataflán, escaflán Todos son ketoprofeno Son medicamentos que hacen que la secreción de moco Que uno tiene normalmente en el estómago Disminuya Haciendo llegar al extremo de producir pequeñas ulceraciones Por efecto medicamentos Por supuesto, tenemos otros elementos El que es tomador de café en exceso Y estamos hablando no guayoyo Estamos hablando de la cafeína El que al mismo tiempo fuma El que come mucho picante Todos son elementos que van a irritar el estómago Y conlleva a que se produzca gastritis Bien doctor Otra de las causas por las cuales se genera la gastritis Además de las personas que sufren de estrés Otras causas Mira, generalmente Por supuesto Los pacientes sometidos a quimio y radioterapia Que están sometidos al sistema inmunológico represivo También sufrirán las consecuencias El problema de la mala alimentación Yo cuando tengo a un odontólogo en la consulta Por lo general le digo Mira, el paciente El médico que más paciente le refiere al odontólogo Es el gastroenterólogo ¿Por qué? Porque nuestro proceso digestivo empieza en la boca Por eso es que uno de los grandes consejos de abuelita Le digo yo a mis pacientes Es masticar lentamente Y hacer pequeños bocados Entre mejor utilicemos la dentadura Para triturar los alimentos Menos trabajo le daremos al estómago Entonces Adecuada masticación Bocados pequeños No comer apurado No mezclar bebidas muy, muy calientes Con los alimentos estándar Y si uno utiliza eso En los periodos de mucho estrés Generalmente la persona tiende a comer más carne Porque tienes como un espíritu de agresividad interna Y es todo lo contrario Es preferible las carnes blancas en vez de carnes rojas Pollo, pescado Y por supuesto No pasar mucho tiempo en ayunas Hacer sus tres comidas clásicas Entonces ese es un tipo de dieta Que debería llevar un paciente que sufre de gastritis De gastritis, por supuesto Y tú ves que nosotros en la dieta de protección gastrodenal Generalmente damos esos tipos de consejos Le evitamos Cuando al paciente se le indica un tratamiento fuerte Para problemas de tipo ulceroso Restringimos un poquito las carnes rojas Carnes blancas Regularización en el horario de las comidas Masticar lentamente Bocados pequeños Evitar el exceso de bebidas irritantes Como el café ¿Está bien? ¿Cómo? ¿De qué manera se diagnostica la gastritis? ¿Solamente por endoscopia? Mira, no Usualmente el interrogatorio médico El gastroenterólogo Tiene que entrevistar muy bien a su paciente Primero los antecedentes Segundo El tiempo que lleva el paciente con la sintomatología Cuando esa sintomatología de molestia Dispepsia La palabra dispepsia Es cuando hay trastornos en el proceso digestivo Sensación de llenura Salivación Pesadez después de las comidas Comes algo Comes una tontería Y pareciera que todavía Dos y tres horas después Tuvieras recién comido ¿Entiendes? Entonces todo El interrogatorio es muy importante Y no necesariamente A todo el mundo se le va a hacer una endoscopia Pero Si la sintomatología tiene mucho tiempo Y va asociado A otra serie de factores Yo descarto ¿Qué medicamentos estás tomando? Si no hay medicamentos que son irritantes Del estómago ¿Cómo eres de los nervios? ¿Cómo estás tomando café? Este Cigarrillo Todo ese tipo de cosas Entonces automáticamente Uno Le va dando consejos al paciente Con una dieta De protección Que nosotros llamamos Gastroduodenal Es decir Que el tratamiento Es según cada tipo De gastritis Uno especifica cada tipo De acuerdo Al tiempo de evolución De los síntomas De acuerdo a las molestias Que tiene El componente De tipo Ansioso Depresivo Que tenga la persona El entorno En el que se encuentra O sea Que uno tiene que cuestionar A que esa persona En qué parte Se mueve ¿Cómo están los conflictos? No es lo mismo Alguien que está Ante un desafío De un divorcio El que tiene Un problema De tipo legal Todos son Las circunstancias De la vida Hoy en día Nos encontramos Con muchísimos problemas Por la situación Que estamos viviendo Pues individualmente ¿Cuáles serían Los factores de riesgo De la gastritis? Bueno Los factores de riesgo Primero el factor de edad Nosotros En un tiempo Para acá A raíz de unos hallazgos Que hicieron Dos médicos Australianos Encontraron Este elemento Que ustedes ven acá Que es El helicobacter pylori Cuando yo veo Un paciente Que tiene una gastritis Crónica Y ese paciente No ha mejorado Con el tratamiento clásico Usualmente La gente Se automedica Mira doctor Yo estoy tomando Un protector gástrico Y a pesar de eso No he mejorado Uno tiene que pensar Que esa persona Tiene lo que se llama Una gastritis Con la presencia De esta bacteria Nosotros Que tenemos muchos años En la profesión Fuimos sorprendidos Cuando dos patólogos Australianos Empezaron a decir No doctores Cada vez que vemos Unas biopsias De gastritis crónica Encontramos un elemento De infiltrado En esa mucosa Y efectivamente Con el tiempo Ese elemento Se llama Helicobacter pylori Porque está cerca Del píloro Y vive en esta zona ¿Por qué vive en esta zona? Porque en esta Es la zona Que se segrega Mucho ácido Es la zona Donde Entonces Esta bacteria Tiene un inconveniente Ella Entre más ácido Tú formes Más alojamiento Le estás dando Es como Si le hiciéramos Una invitación Para que se quede En el estómago Por eso Que el tratamiento El diagnóstico Tiene que hacerse Usualmente Se hacen biopsias Una vez Identificado El helicobacter pylori Ese paciente Sometido A un tratamiento Riguroso También es así Que tenemos Tres diferentes esquemas De acuerdo A la frecuencia Con la que el paciente Ha recibido Tratamiento Para el helicobacter Son dos antibióticos Dos protectores Su dieta Cambio radical En sus hábitos De alimentación Hasta erradicar La bacteria Para eso Si se necesita Controle ¿Por qué? Porque a la larga Una gastritis crónica Con la presencia De la bacteria Te puede predisponer A mayores consecuencias Desde el punto de vista A tu moral En el futuro Doctor ¿Qué pasaría Si una persona No trata De la manera correcta Una gastritis crónica? Bueno Esa persona Va a andar Siempre con trastorno digestivo Se le va a alterar El apetito Altera mucho Su manera de ser Su carácter Andará irritable Es la persona Que se molesta Por cualquier cosa No puede estar comiendo Hoy en día Tenemos que saber Cómo comer Y con todas las limitaciones Que hay Desde el punto de vista Económico Desde el punto de vista De lo que uno consigue Uno tiene que ser Más sano Con las comidas Entonces Tienes que hacer Un cambio radical En tu manera de comer No puedes comer Adhesora No puedes estar comiendo Productos muy grasosos Esas comidas A base de frituras Que te irritan A la larga Evitar El picante Para los que son Enamorados del picante Y llega un momento Que el que fuma mucho Tiene que reducir Su ingesta De cigarrillos El que toma Mucho café La persona Tiene que hacer Cambios radicales En sus hábitos Del día Tiene que optar A hábitos De vida Saludable Es normal Padecer Gastritis Dos veces Si por supuesto Yo te puedo ver A ti En una situación Aguda Personal Familiar Porque tienes Un familiar Enfermo Muy grave Y durante ese periodo No manejaste Esa situación Conflictiva De la enfermedad Y te pongo Un tratamiento Te doy Una charla Te doy Recomendaciones Dietéticas Un tratamiento La situación De tu familiar Se mejora La situación De nervios Disminuye Y seis meses Después me vienes A la consulta Y yo te voy a preguntar Mira ¿Qué cosa nueva Hay en tu vida? Bueno doctor Tengo conflicto De pareja Me estoy divorciando O a mi hijo Se acaba de ir Al exterior No lo voy a poder ver O mire doctor Hay amenaza De que me van a votar Del trabajo Y posiblemente Yo esté en la lista Bueno Eso genera Una nueva gastritis Una nueva sintomatología Y tengo que aclararte Algo que es muy interesante Si el estómago Es tu punto De referencia De tus emociones Todos nosotros Estamos manejando Cada 24 horas Un mundo de emocionalidad Yo le digo A los pacientes Mira Manejamos Lo que se llama Los cuatro gigantes Del alma Todos quisiéramos Estar en la onda De bondad Amor Alegría Que es la emoción Más bella Pero el dolor Ante una pérdida Dolor ante La inseguridad El miedo La incertidumbre Que pasará Que no pasará Y luego La rabia Esos tres elementos Son emociones Y emoción Es muy interesante Porque viene del latín Emovere Te mueve por dentro Y te está moviendo Sin que tú Te des cuenta Y si tu punto De referencia De emociones Está a nivel Gástrico Vas a tener Manifestaciones Gástricas De todas maneras Los gastroenterólogos Tenemos que Cambiar Porque de repente Te viene un paciente Que su punto De referencia Su antena Parabólica Yo estoy viendo Que ustedes tienen Sus buenas Antenas parabólicas Aquí La tiene a nivel De colon Ese paciente Puede que no se Queja del estómago Pero toda su Emocionalidad Va a estar a nivel De colon Y nosotros Los etiquetamos Como el síndrome De intestino Irritable Es la persona Que va a tener Problemas de Diarreas O Tendencia Al estreñimiento O varía Una con otra Distensión abdominal Dolor aquí Dolor allá Dolor irradiado Hacia la espalda Entonces tiene Todo un componente Diferente Al cuadro Que venimos Describiendo De gastritis Es decir Que las emociones Entonces Somatizan Demasiado Al estómago Y por eso Que nosotros Usualmente Le damos A los pacientes Una charla Sobre los aspectos Psicosomáticos De todas las especialidades De gastroenterología Se lleva Casi Al 75% Inclusive Los gastroenterólogos Creemos De que a nivel Del tracto Gastrointestinal Hay un tercer Cerebro Por supuesto Dependemos De nuestra Alimentación Todo el tracto Digestivo Es importantísimo Porque a través De ese tracto Digestivo Es que tú vas A alimentar Tu cuerpo De ahí Se da Todo El fenómeno De subsistencia Y es lógico Ahí están Entremezclados Ya que nosotros Empezamos la charla Con lo de la hernia Yatal Inclusive Hay patólogos Hay Hay fisiólogos Que nos dan A nosotros La clase Y esta zona Crucial Entre el esófago Y el estómago La llaman El time square Porque hay una asociación Entre la fisiología Y la anatomía Todo está mezclado Doctor Y sobre ese tema Relacionado A la hernia Yatal Lo vamos a conversar Al regreso De la pausa Está con nosotros El doctor Isaías Farge El ex médico Gastroenterólogo Hacemos pausa Interactúen con nosotros Utilizando nuestra etiqueta Del día de hoy En estómago Usted está viendo Entre noticias Descubre el nuevo labial Valmi Color mate lipstick Son cinco tonos De pura seducción Para obtener la máxima duración Del efecto mate La tendencia Que tanto esperabas Valmi color mate lipstick Seducción mate Comparte tu experiencia En instagram Arroba cosméticos Valmi Valmi Y tú ¿Para quién te maquillas? Elige todo Movistar Movistar Este estábado a las 6 y 30 de la tarde En Glocalidad No te puedes perder Un capítulo de estreno Transmitido Desde Playa El Agua En la isla De Margarita Vamos a conocer La universidad De Margarita Y los proyectos De formación Para emprendedores Que se desarrollan En esta casa De estudio Además Vamos a conversar Con una emprendedora También de acá De la isla Que realiza vitrales Con una técnica Magistral Y nuestra biocapsula Va a estar dedicada A la capital Del estado Nueva Esparta La asunción Sábado 6 y 30 de la tarde En Globovisión Seguimos con Entre Noticias Continuamos con El doctor Isaías Fache Él es Médico Gastroenterólogo Doctor Dejamos una pregunta Al aire Y es relacionada A la hernia yatal Que lo produce Y cuál es su relación Con el reflujo Perfecto Mira La hernia yatal Es muy interesante Porque En esta zona Entre el esófago Y el estómago Hay un tabique Es como un techo Ese tabique Permite un agujero Donde permite Que el esófago Se empate Con el estómago Efectivamente Como yo te decía Lo que dicen Los profesores De fisiología Y de anatomía Esto lo llaman El time square Del tracto Gastrointestinal Porque ahí se fusionan Dos cosas La anatomía Y la fisiología Con el tiempo Los enemigos De la hernia yatal Es exceso de peso Y malos hábitos Como comer Y acostarse Inmediatamente Por eso que En la hoja Que yo les regalo A los pacientes Yo les digo Dos cosas Que tú tienes que hacer No cenar Fuerte de noche Yo cito Con mucha frecuencia Un viejo dicho Ruso Que dice lo siguiente El desayuno Que sea para mí El almuerzo Que lo disfruten Mis amigos Pero la cena Que se embrome Mis enemigos No quiere decir Que no vas a cenar Pero que en la noche Sea una cena Muy ligera Y por lo general Tendemos A comer muy fuerte De noche Venimos ya agobiados Cansados de la calle Y automáticamente Nos ponemos a ver televisión Y en cinco minutos Estamos roncando Entonces Sobrepeso Es muy importante Vigilar lo que dijimos En el bloque anterior Estoy tomando demasiado café Estoy fumando demasiado Tengo muchos problemas Una de las preguntas Que te mandaron a ti Por mensaje de texto Es la siguiente Tengo que verme Con un psicólogo O un psiquiatra Si hay un componente De tipo Psicosomático Importante Bueno Si nosotros Los gastroenterólogos Mandáramos a todos Los pacientes Que encontramos En la consulta Con problemas Psicosomáticos Los psiquiatras No se darían abasto Por supuesto ¿A quién mando yo? Al paciente Que tiene un conflicto Severo De depresión Ansiedad Y que no tiene Las herramientas Necesarias Para enfrentarse a eso Por lo general Una buena conversación En el consultorio Con buenos consejos Vuelvo otra vez Con lo de la abuelita Consejo de abuelita Nos volvemos ahí Como un sacerdote Un abuelo Dándole consejo A los pacientes Y que el paciente Vea que él Es el mejor médico Para resolver Esas problemáticas Ahora Si los problemas Son muy severos Si necesitamos La ayuda De un psiquiatra O de un psicólogo Ahora Volvemos a lo De la hernia Yatal Definitivamente Estando yo Por suerte En mi curso De posgrado En los Estados Unidos En el hospital En el hospital De John Hopkins Se hicieron Unos ensayos Muy interesantes En relación a Por qué Las preguntas Siguientes Por qué cuando yo Chupo un caramelo De menta O como una ración De chocolate Me da acidez Y se dieron cuenta De que aquí Hay un esfínter Hay una válvula Que se para Es un esfínter Un músculo circular Y cuando yo Tomo chocolate O cuando yo Chupo caramelos De menta Relaja El esfínter Y permite Ácido En exceso Que uno tiene Que suba Y la persona Se percata Normalmente El esófago No está En condiciones De aguantar El ácido Que sube De abajo Y produce Manifestaciones Como esta Que ustedes ven Una esofagitis Que los médicos Últimamente Hemos estado Asociando Con un esófago De barré Que es toda Una patología Hay que hacerles biopsia Hay que hacerles Seguimiento Y es algo De lo que es Muy delicado Por eso Que el primer consejo Para todo paciente Con hernia y atal Y reflujo Mira Dale importancia A tu peso Empiezas a motivarte Empiezas a rebajar De peso No me cenes de noche Haz una cena Muy ligera Y más bien Temprano Tú quieres dormir Con el diablo Haz una cena fuerte ¿Está bien? Doctor La hernia y atal ¿Se puede operar? Perfecto Nosotros Cuando tenemos Al paciente Por delante Analizamos La frecuencia De sus síntomas Si un paciente De 365 días Al año Es un paciente Que está Continuamente Con síntomas Y que son muy pocos Los días De cada mes Que él tiene Libre de síntomas Uno Lleva a cabo Un estudio De manometría Esofágica Y de ver Qué grado De severidad Junto con la endoscopia Tiene ese paciente Por supuesto Allí hay Muchísimo Anteriormente Yo era enemigo De las operaciones De la hernia y atales ¿Por qué? Porque era una cirugía Mayor Había que abrir Tórax y abdomen Y no estábamos En condiciones Después que nos metimos En el mundo Fabuloso Que los cirujanos Nos abrieron Con la cirugía La parascópica Hoy en día Fabulosísimos Los resultados Pero a quién Mandaría yo Operar A un paciente Bien estudiado Con manometría Ese paciente Que está continuamente De 365 días al año Tiene 50 60% De tiempo Con síntomas Que ha tomado Todos los antiprotectores Todos los proquinéticos Que no se mejoran Y que Este Más bien Pasa noches Muy amarga A ese paciente Se le puede sugerir La operación Doctor Tenemos muchísima Participación En nuestra cuenta En twitter Arroba Entre noticias GB Todas las personas Que han interactuado A través de nuestra etiqueta En estómago Uno de ellos Pregunta Buenos días Beto Torrialba ¿Cómo sobrellevar Una hernia yatal? Bueno Vuelvo a interrogarte Mira No necesariamente Es otra aclaratoria Que uno le hace al paciente Si yo tengo una hernia yatal Diagnosticada por endoscopia O radiología Y no tengo síntomas Tranquilo Tú haces tu vida normal Haciendo lo que yo te dije Evítame el sobrepeso Evítame cenar de noche Masticas lentamente Bocados pequeños Y automáticamente Tu hernia yatal Te va a molestar La otra cosa Con ese tipo de paciente Vigilar siempre el peso Porque ahí es donde Empiezan a dar los síntomas Y vigilar mucho Cuando se están tomando Medicamentos Tipo cortisona Los antiinflamatorios No esteroideos Como había señalado Anteriormente El exceso de café El cigarrillo Doctor Debe Sumest Pregunta ¿La alergia de urticaria Y la gastritis Tienen relación? No necesariamente Pero uno El que tiene una urticaria Uno generalmente Recuerda a los famosos Dermatólogos Y alergólogos Hay que hacer un trabajo De detective Ver si hay asociación Y eso mismo Darse cuenta El paciente Por eso que Las alergias Siempre es un dolor De cabeza Y uno tiene que Buscar conexiones Otra de las personas Que nos siguen A través De nuestra cuenta En Twitter Doctor Justo ayer recibí El diagnóstico Y tengo gastritis crónica Y helicobacter Quisiera preguntar ¿Cómo tratarlo? Bueno Yo les voy a dar A ustedes una buena noticia El que me va a seguir A mí aquí Es el doctor Guillermo Baitía A un gran amigo mío Que va a hablar Sobre ese tema Y lo vamos a dejar A él Que le dé Los buenos consejos Sobre el helicobacter Y la gastritis crónica María de los Ángeles Cuando uno toma Antibióticos ¿Qué podemos tomar Para las molestias Aparte del protector gástrico? Mira Normalmente Con la dieta Usualmente Yo les digo A los pacientes Depende del tipo De antibiótico Que se esté tomando Vuelvo a insistir Mucho sobre Las carnes rojas Vuelvo a insistir Mucho con las comidas Condimentadas Vuelvo a insistir Mucho sobre Los periodos De ayunos Prolongados Entonces Yo les digo A los pacientes Haga bocados Pequeños Mastique Más de la cuenta De la comida Evítenme Carne roja Durante el periodo Que está tomando Antibióticos Y su proceso Digetivo Va a mejorar Dicey Tengo polipos En el estómago No ha podido Retirarlos ¿Son peligrosos? No Usualmente No es lo mismo Un polipo gástrico Que un polipo A nivel de colon Nosotros no dejamos Un polipo A nivel de colon Hemos tenido pacientes Que tienen una patología Que se llama Poliposis múltiple De estómago Y como el estómago Es muy fácil De explorar Simplemente Se observa Si esos polipos Si esos polipos No están ulcerados Usualmente Encontramos Un estómago Que tiene 25 30 polipos Y no vamos A producirle Porque cada pellizcazo Que uno hace Uno está produciendo Una micro Úlcera Entonces simple Simple y llanamente Le da consejo A la persona Hay una poliposis De tipo familiar Dice no doctor Mi mamá Tenía poliposis Gástrica Igual Entonces simplemente Observar Bien agradecemos Al doctor Isaia Farchek Médico Gastroenterólogo Por habernos acompañado La mañana de hoy En Entre Noticias Y dándonos Todas estas recomendaciones Para prevenir La gastritis Y el reflujo En nuestros hogares Estamos muy atentos A todos los comentarios Que nos llegan A través de nuestra cuenta En Twitter Arroba Entre Noticias Gb Al regreso Estará con nosotros El doctor Guillermo Beitía También es médico Gastroenterólogo Y también va a responder Todas esas dudas Que nos hagan llevar A través de nuestra cuenta En Twitter Arroba Entre Noticias Gb Hacemos pausa Y ya regresamos Con más Gracias Usted está viendo Entre Noticias Este sábado En Ecoprácticas Tenemos un programa especial Desde Holanda Visitamos un evento Internacional De ciclismo urbano La Jesus Frère De la Federación Europea De Ciclistas Aconseja el uso De la bici urbana Por sus múltiples beneficios Y Jérôme Bui Nos habla Del uso turístico Que se le da A la bicicleta En América Latina Ecoprácticas Ecoprácticas Salud 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 Y más vida De los venezolanos Y sus costumbres Es el artista Es el artista indiscutible Del siglo XX Un hombre con vivencias Extraordinarias Poseedor de un talento Desplegado en tres facetas Que lo caracterizan El teatro La televisión Y el cine Un pionero aún vigente Necesitamos escritores Necesitamos actores Ellos tienen el deber Y el derecho Los jóvenes De hacer mejor Cine y teatro Que el que nosotros hicimos Porque ahorita Hay más escuelas ¿Entiendes? Hay más oportunidades De conseguir presupuestos También ellos Siguen al futuro Por supuesto Román Chalbot En tres actos Y usted Estará allí Yo estudio aquí Domingo 9 y 30 de la mañana Por Globovisión Seguimos con Entre Noticias Seguimos con más de Entre Noticias Sus dudas y sugerencias Son importantes para nosotros Y las pueden realizar Interactuando a través De nuestra etiqueta En estómago Está con nosotros Ya en el estudio El doctor Guillermo Veitía Él es médico Gastroenterólogo Bienvenido doctor Muchísimas gracias Por la invitación Doctor El doctor Isaías Mencionaba Hace unos bloques Anteriormente Sobre el Helicobacter pylori ¿Qué es? Y muy buena La intervención Del doctor Isaías Gran amigo Es una bacteria Que realmente Se está comportando Como un problema Serio de salud Pública Más del 50% De las personas A nivel mundial Tienen El helicobacter pylori Esto se incrementa En países En vías de desarrollo Y en Latinoamérica Por supuesto Tenemos este grave problema En África También Hay un 80 90% De prevalencia De la bacteria En países Como Europa Y Estados Unidos Esto baja Considerablemente 20 40% ¿Qué estamos diciendo? Que la condición Socioeconómica Las condiciones de vida Los estilos de vida La salubridad La manipulación De los alimentos Son factores importantes Que debemos educar A la población Para que controlemos Esta epidemia Porque definitivamente Así lo es Es una bacteria Que vive Como lo decía Muy bien El doctor Farchet En el estómago Es una De las La única bacteria Que tolera Ese medio ácido Del estómago Pero ella es una bacteria Muy inteligente Ella va a producir Una ureasa Que es una enzima Que degrada la urea Para crear su ambiente propicio Y ella hacer Lo que le dé la gana Ahí en ese estómago Y qué es lo que le da la gana Muchas veces Lleva a la gastritis Que comentaba muy bien El doctor Gastritis crónica Esa gastritis crónica Puede evolucionar A alteraciones Glandulares En ese estómago Como la atrofia La metaplasia La displasia Y el cáncer Eso es una cascada Que la denomina Un colombiano Muy experto En esta materia El doctor Perayo Correa De la carcinogénesis Gástrica Cómo se va Desde una gastritis Por helicobacter pylori Hasta el cáncer gástrico Eso no es de hoy Para mañana Eso lleva mucho tiempo Algunas veces Varios años Y por eso El programa educativo Que tenemos que hacer Con la población De tratar de Cuando realmente Está indicado La terapéutica De la bacteria Hacerla Para evitar Que esa mucosa Evolucione A la atrofia Y que se desencadenen Esos pasos Que pueden llevar A un cáncer gástrico La pregunta ¿Todos los pacientes Con helicobacter pylori Tienen cáncer gástrico? No El porcentaje Es muy pequeño Cuidado si pudiera Estar en un 2-3% Pero Hay factores Que van A incrementar El riesgo Como son Los familiares De los pacientes En primer grado Es decir El padre La madre Los hermanos De aquí Ya nace Una gran recomendación Que como salud pública Como Personas que trabajamos En gerencia de salud Y en salud pública Tenemos que Impartir Tenemos que sembrar Y es que Los familiares De estos pacientes Deben erradicarse La bacteria Helicobacter pylori Eso Y en el hospital Vargas de Caracas Donde yo soy jefe Del servicio De gastroenterología Tenemos un programa De prevención De enfermedades Un programa educativo Para las comunidades Una de las líneas Que llevamos casualmente Es esa Captar Invitar Convocar A los familiares De estos pacientes De estos pacientes Para que vengan Le hacemos los estudios Le hacemos la endoscopia Le tomamos la biopsia Y erradicamos La bacteria Que estamos tratando De lograr Justamente Esos pasos Que te mencionaba De esa cascada De eventos Que llevan Desde la gastritis Hasta el cáncer Dos antibióticos Y un protector Prolonga La terapia Por 14 días Y se ha visto Que hay mejores Tazas De erradicación ¿Qué hay que comentar En este momento? La adherencia Al tratamiento Es uno de los programas Que también Estamos haciendo Con nuestros pacientes Tratar de orientarlos Sobre la importancia De adherirse Al tratamiento La adherencia No es más Que el cumplimiento Estricto De las recomendaciones Generales Que le damos Y por supuesto Las recomendaciones Terapéuticas ¿Qué pregunta Tan difícil En este momento Nos formulan Nuestros pacientes? ¿Cómo erradico La bacteria Si no consigo Los medicamentos? Bueno Venezuela va a cambiar Con el favor de Dios Y toda esta crisis Que estamos viendo Ya pronto Con el trabajo De todos nosotros Vamos a tener Esa Venezuela Que todos queremos Que todos necesitamos Y un mejor sistema De salud Con esos medicamentos Que se requieren Para la erradicación De la bacteria Mientras tanto Bueno Lo que le digo A mis pacientes Bueno nada Tenemos que buscar En los demás países Con amigos Con familiares En otros lados Para ver Cómo logramos Superar Esta grave crisis Que nos está afectando Pero en conclusión Se trata Preferiblemente Con cuatro medicamentos Uno de ellos El inhibidor De la secreción Los antibióticos Y por supuesto El seguimiento Para ver Posteriormente Al cabo de unas cuatro semanas Si esa bacteria Fue realmente erradicada Doctor ¿No les han llegado Casos De personas En los que esta bacteria Ha sido resistente A esos antibióticos? Sí Definitivamente Ese es uno De los graves problemas Que tenemos La resistencia Uno de los antibióticos Que más ha presentado Es la claritromicina Que está En el esquema Tradicional Del tratamiento Del tratamiento Del helicobacter pylori Se está sustituyendo Por otros medicamentos Y de ahí surge Justamente En base a esas resistencias La alternativa De la terapia Cuádruple Por tiempo prolongado Es decir De la terapia Con otros antibióticos Cuando hay resistencia A estos Como en el caso De la claritromicina Hay muchos otros Que pueden tener Esa resistencia ¿Qué importancia Tiene el diagnóstico Temprano De esta bacteria? El diagnóstico Temprano Es importantísimo No solamente En las patologías Gastroduenales En toda la medicina El diagnóstico Precoz Nos va a ayudar A tener menos Complicaciones A brindarle A ese paciente Una mejor calidad De vida Y por supuesto Si yo diagnostico A tiempo La gastritis Cuando no ha evolucionado A esa atrofia O esa metaplasia Que eran los cambios En esas glándulas Del estómago Que mencionábamos Al principio Que forman parte De esa cascada Por supuesto Vamos a evitar La evolución A ese cáncer gástrico El cáncer gástrico Es un problema De salud pública En Venezuela Tenemos un tercer lugar En el hombre Un cuarto lugar En la mujer O sea que Cuando hablamos De patología tumoral El cáncer gástrico Está tomando Lugares muy importantes ¿Lo podemos evitar? Bueno Si tú me preguntas ¿Y el helicobacter pylori Por sí solo Lleva el cáncer? No Lo que se dice Es que Para que lleve A ese cáncer gástrico Necesita Otras cosas Como la genética Pero no podemos Luchar contra la genética Y los factores ambientales Es ahí donde tenemos Nuevamente surge El concepto De la educación De nuestros pacientes La importancia De un programa educativo Para que Como decía El doctor Eduquemos A nuestras comunidades A una buena alimentación A una buena alimentación Y aquí se cumple El principio De que somos Lo que comemos Muchas veces Educando a nuestros pacientes A que coman menos sal Menos enlatados Menos productos O alimentos Que por sabrosos Los ingerimos Pero sabemos Que pueden traer complicaciones Eso pudiera ayudarnos A luchar Contra esa evolución Al cáncer gástrico Entonces Cuando hablamos De que si se puede evitar Bueno La parte genética Como te decía No es fácil Pero controlando Esos factores ambientales Podemos hacer Un gran trabajo ¿Se ha comprobado Cómo se contrae Esta bacteria? Sí Definitivamente La manipulación De los alimentos Los problemas Del agua Contaminada La falta De potabilización Del agua Eso Lleva A considerarlo Como factores De transmisión De la enfermedad También se encuentra En la placa dental Lo que algunas veces Se comenta Entonces el beso Pudiera ser Una vía de transmisión Bueno Está ahí Y definitivamente Lo que tenemos Que recomendarle A nuestros pacientes Son todas esas medidas De lavarse bien Las manos Antes de comer Después de ir al baño Lavar bien Los alimentos Esa manipulación Y conservación De los alimentos Hay que tomarla Muy en consideración La limpieza De la cavidad bucal Esas medidas Higiénicas Que son importantes Dentro de estas normas De prevención Que todos debemos seguir Ahora bien doctor Muchas personas Se deben preguntar Cómo es posible Que una bacteria Pueda sobrevivir En un ambiente Tan ácido Importantísima pregunta Ya te lo dije La bacteria Es inteligentísima Ella Va a producir Uriaza Una enzima Que degrada La uria Y entonces Va a crear El ambiente propicio Para ella Quedarse ahí Haciendo el daño El daño La gastritis La gastritis crónica La úlcera gástrica La úlcera duodenal O el linfoma gástrico Relacionado con el helicobacter pylori Ella se Se Las trae Se las ingenia Para poder vivir Ahí Como las otras bacterias No pueden hacerlo Porque no resisten Ese ácido Ese linfoma Es causado Por la misma Helicobacter Eso me lo va A responder Al regreso De la pausa Hacemos pausa En Entre Noticias Interactúen con nosotros Utilizando nuestra etiqueta Del día de hoy En estómago Ya venimos con más Usted está viendo Entre Noticias La solución ideal Para blindar y proteger Tu cabello Nueva cera fría Plastificante Y alisante Insoy Con aceite de argán E hidrolisado de lino Alisa e hidrata Tu cabello Y vienen dos presentaciones Y hay una especial Para ti Búscala en los mejores Distribuidores de Venezuela Y Panamá Insoy Creado para la mujer Latina de hoy El siguiente Es un mensaje De servicio público Transmitido de conformidad Con las previsiones Del artículo 10 De la ley De responsabilidad social En radio Televisión Y medios electrónicos Hoy La democracia Venezolana Está más vigente Que nunca Porque una vez más Todos estamos decididos A construirla A decidir en paz Y por la paz Para solucionar Y superar Nuestros problemas Con un sistema Económico Más amplio Para que las misiones Y grandes misiones Se mantengan Como un logro Para las futuras generaciones Para que el poder Que hoy el pueblo tiene Sea garantía De nuestra democracia Y la justicia Se imponga Ante quien Traccione la patria Y amenace Nuestra seguridad Porque hablando Se entiende la gente Vamos a la constituyente Moda deportiva Tracky Visita nuestras tiendas Hoy Y ponte en forma Esta semana En alta densidad Whatsapp Te dará 5 minutos Para remendar Tus metidas de pata La CIA Puede localizar Una PC con Windows A través de Wi-Fi Aunque no esté conectada Cuidado al recargar Tu celular En los puntos públicos Eso y más Este sábado A las 2 y media Y a las 6 de la tarde Por Globovisión Este sábado En Ecoprácticas Tenemos un programa especial Desde Holanda Visitamos un evento Internacional De ciclismo urbano La Jesus Frère De la Federación Europea De Ciclistas Aconseja el uso De la bici urbana Por sus múltiples beneficios Y Yaron Bui Nos habla Del uso turístico Que se le da A la bicicleta En América Latina Ecoprácticas Sábado 9 y 30 de la mañana Por Globovisión Te presentamos Un resumen diario Del acontecer nacional E internacional Un programa entretenido Y novedoso Con todo y pensini Con todo y pensini De lunes a viernes 6 de la tarde Por Globovisión Y me imagino que viajando Por el mundo También te has llenado De experiencias Algunas de estas experiencias Que le puedas contar Al público Yo no era ciclista Yo apenas hace 5 años Para acá Es que soy ciclista Y ahorita Y ahorita me considero Uno de los mejores ciclistas De montaña Del país Y cuando el éxito Está dando frutos Cuando los frutos Son muy frondosos Y opulentos Siempre van a haber personas Que le quieren lanzar piedritas A ese árbol Que da frutos Otoniel Rodríguez Ciclista venezolano Estará en Guía del Éxito Sábado 7 de la noche Por Globovisión Seguimos con Entre Noticias Seguimos con Más de Entre Noticias Interactúen con nosotros Utilizando nuestra etiqueta En estómago Y síganos Por todas las redes sociales En Twitter E Instagram Como arroba Entre Noticias GV Recuerden que estamos Completamente en vivo Continúa con nosotros El doctor Guillermo Beitía Él es médico Gastroenterólogo Doctor dejamos una pregunta Al aire Y es si el helicobacter pylori Es una de las causas Del linfoma Sí Se ha visto que Con una poca frecuencia Gracias a Dios Menos del 0.5% Pero así como Hay un 10-15% De los pacientes Que tienen El helicobacter Que hacen úlceras Gástricas O duodenales Hay ese 2 o 3% Que hace cáncer gástrico Hay ese porcentaje También pequeño Que hace otro tipo De tumor maligno Que es el linfoma Que responde Bastante bien Con la terapia Con el tratamiento De erradicación De la bacteria Doctor Vamos a revisar De inmediato Todas las preguntas Que nos van llegando A través de nuestra etiqueta Del día de hoy En estómago Dicey pregunta Buen día Tomar protectores gástricos Por mucho tiempo Trae consecuencias Muy buena pregunta Dicey Porque realmente Es otro de los temas Que estamos tratando De desarrollar Una de las cosas Que ha ocurrido En salud Es que hemos abusado De muchos medicamentos Y la idea es Usar los medicamentos No abusar de ellos Se dice que Como tú preguntas El uso prolongado Puede traer complicaciones Y una de esas complicaciones Es casualmente Las infecciones Tal vez por el cambio En SPH A nivel del estómago De la acidez Que la modifica De manera considerable Eso puede llevar A cambios También como los Habíamos mencionado Glandulares Eso es un tema Muy controversial Pero sí La idea es Usarlo el tiempo Que lo recomienda El paciente Pero yo tengo En mi consulta Algo que generalmente Pregunto a los pacientes Y es ¿Desde cuándo Usted viene tomando El inhibidor de bomba De protones? Que son estos medicamentos Y la respuesta Casi siempre es Uff Por tiempo prolongado Eso tenemos que cambiarlo Bueno En este momento Con la situación De los medicamentos En Venezuela Ha cambiado Pero cuando Volvamos a la normalidad Vamos a usarlo Por el tiempo Que realmente se requieran Y no abusar De los medicamentos Para eso está La recomendación Del médico Y para eso está Esa parte importante Que he mencionado Ya varias veces De la educación De nosotros Como médicos Y del personal De la población De la comunidad Para que sepa Hacer las cosas Correctamente Neglish Lisbeth Ríos Pregunta ¿Cómo sé que tengo Esa bacteria En mi estómago Síntomas? Como lo decía El doctor Farcher Algunas veces El paciente No tiene síntomas Otras veces Tiene síntomas Dispécticos Llenura Acidez Distensión abdominal Cuando los síntomas No mejoran De manera importante Con los tratamientos Que han sido indicados Se justifica La realización De la endoscopia Y la toma De la biopsia O cualquier otro Método diagnóstico Pruebas de aliento En sangre Antígenos fecales Muchas pruebas Que al respecto Se pueden hacer Para el diagnóstico Pero con una endoscopia Y la toma de la biopsia Ya yo puedo saber Si está presente La bacteria Y proceder Con un esquema Correcto Adecuado Como hemos dicho De acuerdo Con los nuevos consensos De la bacteria Para evitar Justamente Las complicaciones Que se pueden presentar Crisolda Sánchez Pregunta Mi hijo de 14 años Tuvo helicobacter Y actualmente Tiene cólicos Se le inflama el colon ¿Será bueno Hacerle una endoscopia? Bueno Tal vez no hay relación Entre lo que tuvo Y ya Probablemente se erradicó Y los cólicos De ahora Pueden ser parásitos Pueden ser Múltiples factores Que sí Definitivamente Si eso es frecuente Debe ser evaluado Para descartar Otras enfermedades Gastrointestinales Gia Pregunta Buenos días Hace año y medio Me diagnosticaron Helicobacter pylori Me mandaron antibióticos Pero según No tiene cura Sí, claro Por supuesto que sí Y las cifras de erradicación Son bastante buenas Si se cumple El tratamiento En forma estricta Como lo indicó El médico Si no se cura Es porque Probablemente Hay la Reinfección Cosa que ocurre En un porcentaje De nuestros pacientes Vuelve el tema Nuevamente De la no adherencia Al tratamiento El no cumplimiento Del tratamiento Tal cual Como me lo indicaron Puede llevarme No a hacer reinfección Sino la misma infección Que no se curó Pero es cuestión De hacer las cosas bien Y de indicar Las terapias De la forma correcta Y cumplir Esas recomendaciones Que los médicos nos dan Para que los resultados Sean satisfactorios Albert Romero ¿Cuánto tiempo Es recomendable Para cenar Y acostarse a dormir? Es importante Depende La persona Que no tiene Ninguna patología O si por el contrario Es obeso Tiene la hernia De tal que comentábamos Anteriormente El reflujo Puede ser Unas tres horas Después de haber Ingerido La cena Acostarse Se le recomienda A los pacientes Con reflujos Gastroesofágicos Que no lo hagan Con mucha cercanía El acostarse Y la ingesta Del alimento Porque eso puede Llevar a un empeoramiento De los síntomas La Uribel Hola Tengo colon irritable Y gastritis ¿Cómo tratarlo? Ahí volvemos Al tema Del doctor El tema Del intestino irritable Nosotros tenemos Una investigación Que hicimos Hace varios años Y de prevalencia A nivel nacional Que nos dijo Que el 16% De la población Venezolana Tiene intestino irritable Hay muchos factores La parte Cerebro-intestino Va a jugar Un rol Fundamental Hay que muchas veces Después de una evaluación Completa Y un tratamiento Adecuado Y descartar Otras causas Parásitos Etcétera O inflamación intestinal Hay que muchas veces Utilizar El apoyo Del psicólogo En este momento Dado que La relación Entre los problemas Gastrointestinales Y los problemas Psicológicos Es tan importante Hemos solicitado El apoyo Del departamento De psicología Clínica De la UCB Y tenemos ese apoyo Permanente De los psicólogos Que nos están ayudando Considerablemente A controlar Tanto el intestino irritable Como la enfermedad Inflamatoria intestinal Porque hemos Trabajado En nuestro servicio Mucho en este tema Y bueno Son cosas Que deben tratarse De una manera integral Elsie Flores Buen día Cada vez que como Me arde el estómago ¿Qué podría ser? Puede ser Lo primero Que la alimentación Que está consumiendo No es la mejor Hay que revisar Muy bien Y volvemos al punto Somos lo que comemos Revisa muy bien Lo que estás comiendo Si es una comida sana Una alimentación Que no tiene Todos esos elementos Irritantes Que te pueden llevar A una sintomatología Y esos síntomas Se hacen frecuentes Por supuesto Que hay que hacer Una evaluación Gastroenterológica O una endoscopia Descartar gastritis Descartar enfermedad Por reflujo O cualquier otra patología Júbert Marín Buen día Me diagnosticaron Gastritis crónica Como pan Y se me inflama El colon Importante Porque generalmente Tenemos que abrir Y así se lo digo A mis estudiantes El diagnóstico diferencial El abanico Del diagnóstico diferencial Hay patologías Como por ejemplo La enfermedad celíaca O la intolerancia Al gluten Que uno de los síntomas Casualmente es Después de comer pan El paciente Tiene mucha distensión abdominal Tiene flatulencia Tiene esos síntomas Que son bastante molestosos Entonces hay que consultar Hacer el seriado de heces Hacer las pruebas Para ver si hay O no La enfermedad celíaca Y tratarlo adecuadamente Una de las cosas Que se indica En estos casos En enfermedad celíaca Es quitar el gluten Y la respuesta Es bastante satisfactoria Consuelo González Buenos días ¿El helicobacter Solo se detecta Por endoscopia? No Hay pruebas Como lo había dicho anteriormente La prueba del aliento En sangre También se puede Diagnosticar El antígeno fecal Múltiples pruebas Duración del tratamiento Contra esta bacteria Pregunta Juber Marín Lo veníamos diciendo También lo comentábamos Y lo estamos haciendo Todavía durante 10 días Las últimas recomendaciones De los consensos De expertos Es que En los países En desarrollo Como nosotros Latinoamérica en general Se prolongue El tratamiento Por 14 días Eso está dando Mejores tasas De erradicación Rosemary Pérez Cuando trabajas En oficina Almuerzas Y se sienta a trabajar Y el estómago Se llena de gases Y dan unos dolores ¿Qué es? Muchas cosas Parásitos Transgresión dietética Gastritis Reflujo gastroesofágico Múltiples síntomas Si has recibido tratamiento No mejoras Sigues con los síntomas Debes consultar Para a tiempo Diagnosticar Qué es lo que está pasando Crisolda Sánchez ¿Es dañino Al picante El tomate Queso para el estómago De un niño De 14 años Con cólico Probable licobacter Y su papá Tiene hernia yatal No No hay relación Entre la hernia yatal Del papá Y los síntomas Que está presentando El joven Lo que sí pudiera haber Relación Es en la calidad De la comida Que está Consumiendo El muchacho Hay que revisar Muy bien Esa alimentación Y probablemente La explicación Pudiera estar ahí María Mercedes Habac Excelente programa Fue afectada Por la bacteria Licobacter Hace un año Cumplí el tratamiento Pero continúo Con malestares La pregunta Que se puede hacer acá Probablemente Si se radicó La bacteria Tienes otra enfermedad Gastritis No solamente Por el licobacter pylori El doctor Lo decía muy bien Que hay unos medicamentos Que son muy buenos Para los dolores Pero que pueden lesionar Nuestra mucosa gástrica Como son los aines Y es un punto importante Que hay que destacar Múltiples pacientes Nos llegan Por las emergencias De nuestros hospitales Con hemorragias digestivas Sangrando Por la boca O sangrando Por el recto Y esto se debe Más frecuentemente Al licobacter pylori O al aines Entonces son múltiples Las causas Que pueden ocasionar Estas lesiones A nivel del tracto digestivo Doctor Rápidamente Yasmira Por favor Hablen de la bacteria Cherichia coli Cherichia coli Es una bacteria Pero no gástrica Es más intestinal Puede ocasionar Síntomas colónicos Intestinales Diarreas Malestar abdominal Flatulencia De ser diagnosticada Y ser la causa De los síntomas Por supuesto La erradicación El tratamiento adecuado De esa bacteria Va a llevar a la mejoría Arroba Bella Dice Buen día doctor ¿Cuáles son esos exámenes Que se debe realizar Un paciente Para saber si tiene la bacteria Además de la endoscopia? Como les decía La prueba del aliento La prueba en sangre Puede perfectamente Diagnosticarlo Antígenos fecales Entre los que Algunas veces disponemos En este momento Por la situación Que nuevamente comentamos Cada vez sale el tema Probablemente Es más fácil Y es más rápido Hacer la endoscopia La toma de la biopsia Que una prueba del aliento Que no conseguimos Donde hacerla O los otros exámenes Que son más dificultosos Egilda Ostos ¿La lechosa puede funcionar Como un protector gástrico? La lechosa es muy buena Forma parte De una alimentación Balanceada Una fruta Pero bueno Sí Realmente Mucha gente dice Que la come Y se siente bien Pero realmente Sus efectos Que como Para llevarlo A catalogarlo Como un inhibidor De la secreción gástrica No, eso no está planteado Yusmari Chivico Doctor Baitía ¿Qué puedo hacer yo Cuando no tomo protector Al tomar otro medicamento Siento quemazón En el estómago? Múltiples causas De esa ardezón Hay que ver Si el medicamento Que está tomando Es el medicamento Adecuado Para esa sintomatología Hay que revisar Volvemos al punto Los síntomas Y la relación Entre esos síntomas Y lo que comió Y hay que revisar Algo que Mencionaba el doctor Anteriormente Nuevamente Y es que Esa esfera psicológica Esas alteraciones Psicológicas Que tanto Nos están afectando En este momento Por todas las complicaciones Que se viven Por esa vida Que se vive sin vivirla Muchas veces Y eso forma parte De ese programa También de nuestros pacientes Enseñar a que Tengan una mejor calidad De vida Eso algunas veces Sin tener la gastritis Le da síntomas Y resulta que Es ese eje Cerebro-intestino Lo que está desencadenando Todas estas manifestaciones Doctor ¿Dónde pueden contactarlos Y nos menciona El evento Que va a presentar La semana Sí, claro Con mucho gusto Arroba G20 Y me pueden escribir A un correo Que también tenemos Que es Menosalcoholmasvida Arroba Gmail.com Es un programa De lucha Contra el abuso Del alcohol Que en otra oportunidad Comentamos Porque es Otro problema De salud pública Sí, la invitación La invitación A todos los pacientes Con colitis ulcerosa Quería aprovechar Este momento Con colitis ulcerosa Y con enfermedad De Crohn Para el próximo sábado 22 de julio A las 8 y media De la mañana En el auditorio Del hospital Vargas Vamos a hacer El tercer encuentro De pacientes Con enfermedad Inflamatoria intestinal Son unas reuniones Que venimos haciendo Desde hace 3 años Bien interesantes La intención Es educar A los pacientes Enseñar A los pacientes A vivir Con su enfermedad Y que ellos sepan Todas las complicaciones Que se pueden presentar Si no hacen Las cosas correctamente Mucho más ahora En medio de esta crisis Que tenemos que darles Como que sugerencias Mágicas Para que Cuando no tienen Un medicamento Pues utilicemos Otras alternativas Están todos invitados Y lo que queremos Además Aprovecho también El momento Para invitar A esos familiares De pacientes En primer grado Con personas Que han tenido Cáncer gástrico Para que nos escriban Al twitter Arroba Gbeitía O al correo Y con mucho gusto Los vamos a orientar Sobre los pasos Que hay que seguir Para evitar Ese cáncer gástrico Que a muchos pacientes Por supuesto Y a muchos De la población general Les preocupa Doctor agradecidos Por su compañía La mañana de hoy El doctor Guillermo Beitía Médico gastroenterólogo Por todas estas recomendaciones Relacionadas A las bacterias estomacales Hacemos pausa Interactúen con nosotros Utilizando nuestra etiqueta En estómago Ya venimos con más Usted está viendo Entre Noticias Cultor popular Nombrado por la Asamblea Nacional Como Patrimonio Cultural Viviente de Venezuela Gualberto nos hizo sentir A todos orientales Con más de 40 años De trayectoria artística Gualberto definitivamente Es el cantante Por excelencia De la música oriental No hay nadie Que cante esa música De oriente Como él Gualberto y Barreto Biografías Domingo Cinco de la tarde Por Globovisión Para estar a la moda E impresionar Soxso Vestir Es el lugar Si quieres lucirlo mejor En cualquier ocasión Y tener los últimos estilos Tienes que visitar Soxso Vestir Donde encontrarás Prendas elegantes Y mucha variedad En ropa casual Para tu día a día En tallas Tenemos desde regular Hasta plus Visítanos Somos tu mejor opción A precios sin competencia Y estamos ubicados En Caracas Y despachamos al mayor Para mayor información Contáctanos al 0212-286-9029 O por nuestras redes sociales Soxso Vestir Más allá de la moda La Asamblea Nacional Constituyente Ha sido convocada Por el Presidente de la República De conformidad Con las atribuciones Que le confiere la Constitución Los 545 integrantes De la Asamblea Nacional Constituyente Serán elegidos Mediante el voto universal Directo y secreto De la siguiente manera 364 en el ámbito territorial 173 en el sectorial Y 8 integrantes De los pueblos indígenas Quienes serán electos De acuerdo a sus prácticas ancestrales Amparados en los artículos 119 y 125 De la Constitución Nueva cera fría Plastificante Y alizante Insoy Con aceite de argán Hidrolizado de lino Aliza e hidrata tu cabello En dos presentaciones Distributores en Venezuela Y Panamá Este sábado en Ecoprácticas Sábado Sábado 9 y 30 Para hablarnos Para hablarnos de sus nuevos proyectos profesionales Sábado en Ecoprácticas Entre Noticias Entre Noticias Buitriago Específicamente Atritis crónica Y que sufren De problemas gastrointestinales En realidad Lo que están reflejando Es un problema De la vesícula biliar En el cual La irritación crónica De la vesícula biliar Por la presencia De esos cálculos Genera Unos síntomas Que llamamos Dispepsia De malestar estomacal De ardor Que en realidad Ya no es por el ácido Del estómago Sino por un problema De reflujo Que está relacionado Con la irritación De todo esto Que está relacionado Por un nervio Que se llama El nervio vago Entonces la irritación crónica De la vesícula Hace que este nervio Tenga una tonicidad Aumentada Esa tonicidad aumentada Produce a la vez Irritación crónica Del estómago Y estos pacientes Cursan Con Gastritis Asociada A la enfermedad De la vesícula Por eso En la evaluación Que hacen los gastroenterólogos Generalmente es integral Además de la endoscopia Va relacionada Con una Ecosonografía Del abdomen Y ahí detectan La presencia De litiasis vesicular Ese es uno De los exámenes Que se le realizan El examen Mejor para detectar La litiasis vesicular Es la cosonografía Del abdomen Es lo que llamamos El gol estándar El examen Que detecta De forma Más Eficiente Y con menor costo La litiasis En la vesícula ¿Es común Esta enfermedad? Es común Es más frecuente En mujeres En mujeres De alrededor De los 40 años Que tengan problemas De obesidad Y Tiene relación También con La cantidad De embarazos Por un problema De motilidad De la vesícula Entonces Cuando la vesícula No vacía Adecuadamente Da la oportunidad A que se formen Unos cristales En los cuales El componente Más frecuente Nosotros Que tenemos Dieta occidental Es el colesterol Hace que precipite Estos cristales Estos cristales Lesionan La mucosa De la vesícula Por dentro De la vesícula Tiene una mucosa Semejante A la mucosa De la nariz Y la lesión De esta mucosa Hace que precipite Nuevamente Más cristales Hasta que forman Los cálculos Se vuelve Un círculo vicioso En el cual Van formándose Cada vez más cálculos Y la irritación Crónica De esta mucosa Va a ser La que le va a decir A la vesícula Saca estas piedras De aquí De alguna forma Ella va a buscar Eliminar esas piedras Y eso puede obstruir El conducto Que une la vesícula Con la vía biliar Que es un conducto Muy delgadito Que llamamos El conducto cístico Y producir La colesistitis aguda Que es Ya la inflamación De forma aguda De la vesícula Que realmente Lleva al paciente A una emergencia Y hay que aplicar La resolución quirúrgica Generalmente Es la colesistectomía Laparoscópica ¿La solución Es quirúrgica O también hay algún tipo De tratamiento Que se recomiende? No La solución es quirúrgica El intentar Que estos cálculos Se disuelvan Y logren ser Expulsados Desde la vesícula Corre el riesgo De que esos cálculos Luego tranquen La vía biliar principal Y lleven A un cuadro Más complicado En el cual El paciente Por obstrucción De la vía biliar Se pone amarillo Y además De tener que quitar La vesícula Tenemos que buscar La forma De sacar esos cálculos De la vía biliar En nuestro equipo De trabajo Nos acompañamos De gastroenterólogos Intervencionistas Que hacen un procedimiento Endoscópico Con el cual Se llega Hasta el sitio Por donde termina La vía biliar En el duodeno Se hace un pequeño corte Se introduce En cesta Se sacan Esos cálculos De la vía biliar E inmediatamente Nosotros quitamos La vesícula Pero es Un procedimiento Mucho más engorroso Que el procedimiento Original De quitar solamente La vesícula Que es un procedimiento Laparoscópico Con una recuperación Muy rápida En la que el paciente El mismo día Que lo operamos Está comiendo Está caminando Y al día siguiente Se va de alta ¿Se puede prevenir Esta inflamación De alguna manera? Lo que se No es necesariamente Se puede prevenir La formación De los cálculos Porque hay un factor hereditario Muy importante en ello Sin embargo Está demostrado Que los pacientes De países orientales Los hindú Por ejemplo No tienen Una incidencia De litiase vesicular Tan alta Como tenemos Los occidentales O sea Que hay un factor dietético Que puede ayudar Puede colaborar En evitar La formación De los cálculos De la vía biliar Sin embargo Los otros componentes No dietéticos No son manejables Como la herencia El factor de ser femenino La obesidad Si es un factor manejable Y evitar la obesidad Disminuye la posibilidad De formación De cálculo Ahora bien doctor Pasamos a la apendicitis ¿Qué es? Bueno Primero vamos a ver ¿Qué es el apéndice? El apéndice Es una pequeña prolongación Del colon En el inicio del colon Que se llama el ciego En su base Donde se unen Las tres líneas De musculatura Que llevan al colon Ahí se origina Un pequeño tubo Intestinal Que sus componentes Sus componentes Histológicos Son iguales A los del colon Que tienen por dentro Una mucosa Luego tiene una capa muscular Y por fuera una cerosa Este órgano Es remanente Se considera que es un remanente De aquellos estómagos Que tenían los rumiantes Que tienen los rumiantes Que tienen tres estómagos Se considera que es un remanente De algunos de estos estómagos Pero que en el hombre No cumple ninguna función digestiva Más bien está demostrado Que buena parte de su pared Tiene un componente Inmunológico En el cual se comporta Sobre todo En la infancia temprana Como un factor De protección inmunológica Del sistema digestivo Sin embargo Esta función Deja de existir Ya después Con el desarrollo Y es un órgano Que no es imprescindible Se puede prescindir De él En el recurso de la vida Y que se prescinde Es cuando se inflama Entonces La apendicitis Es la inflamación Del apéndice Y que generalmente Es secundaria A la obstrucción De la luz Del apéndice La luz Llamamos La parte vacía Del tubo digestivo Si el tubo digestivo Es redondo La luz Es el centro Del tubo digestivo Por donde pasan Los alimentos La luz del apéndice Se puede obstruir Y eso Lleva a unos cambios Inflamatorios Que generan La apendicitis aguda Los síntomas Del apendicitis Porque se tiende Podría confundir Por el dolor En unas ciertas áreas Si Lo clásico Es un dolor Que se inicia En la parte alta Del abdomen Lo que llamamos En la boca Del estómago De una forma folclórica Y poco a poco Se va ubicando Hacia el cuadrante Inferior derecho Del abdomen A lo que llamamos La posiliaca Del abdomen La posiliaca derecha Del abdomen Una vez Que se ubica En ese lugar Se va haciendo Cada vez más intenso Va aumentando su intensidad Y puede asociarse A náuseas A vómitos A distensión abdominal En algunos casos A fiebre Los diagnósticos Diferenciales Más frecuentes Tienen que ser Con patologías De las vías urinarias Y con patologías Ginecológicas Son los cuadros Que más se confunden Con una apendicitis aguda Sin embargo No todos los pacientes Tienen esta presentación Clásica Que se inicia En la parte alta Del abdomen Y luego se ubica En la posiliaca derecha Intensificándose Eso varía mucho Y en los extremos De la vida Es más difícil De diagnosticar Por eso A pesar de que Es más frecuente Entre los niños Ya terminando La infancia Después de los 10 años La adolescencia Y hasta los 25 años No se descarta Que cualquier paciente En el rango De toda su vida Pueda presentar Una apendicitis aguda De hecho Estamos viendo En pacientes mayores Otra vez La aparición De apendicitis aguda Hemos visto Algunos casos recientes Y que se confunden Porque No se piensa De manera temprana En que ellos Vayan a tener Una apendicitis aguda Y porque la presentación Se confunde Entre otras dolencias Que pueda tener El paciente Y no es Esa presentación clásica Que vemos Generalmente En los muchachos Adolescenos Doctor La apendicitis Puede ser hereditaria Eso me lo va a responder Al regreso de la pausa Está con nosotros El doctor Diego Itriago Médico cirujano Especialista en cirugía La paroscópica Si tienen algunas dudas En relación A este tema Pueden realizar sus preguntas A través de nuestra etiqueta Del día de hoy En estómago Ya venimos con más Dentro de Noticias Usted está viendo Entre Noticias Quiero ser mi tierra Quiero ser mi tierra Quiero ser mi tierra De carga pesada De carga pesada aérea Y marítima Desde Estados Unidos A cualquier parte del mundo Te ofrecemos Nuestro servicio De casillero Nacionalización de carga Traslado de animales vivos Y lo mejor Puedes pagar En la moneda De tu preferencia Para más información Visita nuestra página web WWS Cargo Tu courier Aéreo Y marítimo Brillante y natural Sonríe siempre Con inteligencia Cada día Compartiendo y disfrutando Cada momento Resiste sin miedos Con seguridad Radiante Sé tú misma Con Seda Queen Tan real como tú Cada vez que veo Mis princesas Pienso en lo afortunado Que soy Un arquitecto De mi vida Y de mis sueños Siempre he pensado Que la vida Es un proyecto Amo la calidad Y sé Que Dios Está en los detalles Mis proyectos Los hago con la empresa Que hace de los detalles Una experiencia diaria Porcelanas de la pastora Está contigo Alegra tu día En dos minutos Con los nuevos sabores Canela y vainilla De Avelina instantánea Con la familia Ricas Canela y vainilla La vida está llena Está llena de alegría Con Avelina Pruébalas De esta manera La Asamblea Nacional Constituyente Puede contribuir A resolver Los problemas Del desabastecimiento Y la inflación Desde el primer día De su instalación Análisis situacional Domingo 7 y 30 de la noche Por Globovisión Seguimos con Entre Noticias Continuamos en vivo En Entre Noticias Síguenos por todas Las redes sociales Como Arroba Entre Noticias GB Y pueden interactuar Con nosotros Utilizando nuestra etiqueta E en estómago Doctor Dejamos una pregunta Al aire Y es si la apendicitis Puede ser hereditaria Hay algunos estudios Que han hallado Cierto componente hereditario En la incidencia De apendicitis aguda Sin embargo Los estudios Más importantes Multicéntricos No han establecido Una relación Realmente Bien establecida De apendicitis aguda Con algún componente hereditario Más no se descarta Que en familias En las cuales Varios componentes De la familia Hayan tenido episodios De apendicitis Hayan presentado Apendicitis aguda Sea por algún tipo De malformación O algún tipo De componente anatómico Que predisponga A que se produzca La apendicitis Ahora bien doctor Si tengo entre 5 O 6 horas Con el dolor Del lado derecho inferior Y ningún analgésico ¿Lo calma Que debe hacer la persona? Debe acudir a una emergencia Para ser evaluado Por un cirujano Uno de los problemas Justamente En el diagnóstico De la apendicitis aguda Es la automedicación O sea que el paciente Cuando empieza A presentar el dolor Va y toma Algún analgésico Suponiendo que es Un cólico Que es que algún alimento Le causó algún problema Eso puede camuflajear La evolución natural De la enfermedad Y cuando llega A una emergencia No se entiende Claramente La sintomatología Y hay que esperar Que evolucione Que pase el efecto De los medicamentos Que el cuadro Se localice De una forma Más clara Para llegar Al diagnóstico Si uno presenta Un dolor Que está localizado En el cuadrante Inferior derecho Del abdomen Debe pensar La posibilidad De que tenga Una apendicitis aguda Y debe acudir A una emergencia Para esa evaluación La solución Es la intervención Quirúrgica La solución Para la apendicitis aguda Es la intervención Quirúrgica Porque las complicaciones De la apendicitis aguda Son importantes La complicación Más grave Es la perforación Del apéndice Esa idea Esa obstrucción De la luz Del apéndice Que va haciendo Que cada vez Se vaya congestionando De mayor forma Hace que la presión Sobre las paredes Del apéndice Comprometa La circulación Y eso va a llevar A la gangrena Y la perforación Del apéndice Cuando se perfora Se produce Una peritonitis aguda Que es un cuadro Muy temido Por la alta mortalidad Que tiene Es un cuadro En el cual Va a haber contaminación De la cavidad abdominal Va a obligar A que la cirugía Requiera un lavado Adicional De la cavidad Y puede llevar Incluso A que necesite Varias cirugías Para evitar La formación De posteriores abscesos Dentro de la cavidad abdominal Hace falta drenaje Es una antibiótico Terapia más agresiva Lo que hay que evitar Que llegue Un cuadro de apendicitis aguda Una vez Que el paciente Llega a la clínica O llega al hospital Y se determina Que es una apendicitis Ahí sí se puede Iniciar Una antibiótico Terapia profiláctica Que ayuda a controlar Que no se produzca La peritonitis Hay personas que dicen Oye llegó Le diagnosticaron Y todavía tardaron Un tiempo En operarlo Bueno Hay ciertos elementos De la constitución Del paciente Cuestiones De enfermedades De enfermedades Asociadas Que hacen Que haya Que llevar A la cirugía En las mejores Condiciones No inmediatamente Y una vez Compensada La situación Es que el paciente Va a cirugía Pueden transcurrir Algunas horas Pero Ya está Con un diagnóstico Y con un tratamiento Que ayuda A que el cuadro No evolucione De forma agresiva Doctor La peritonitis Solo puede ser Causada por La peritonitis Es justamente Esa infección De toda la cavidad Abdominal Y puede ser Secundaria A perforación Del apéndice Que es la más frecuente Y no necesariamente Tiene que llegar A estar perforado O sea Ya cuando está Gangrenoso Sin perforarse Puede haber Pujo en la cavidad Y diseminarse Si el cuerpo No se defiende De una forma adecuada Pero también Puede ser secundario A perforaciones De vísceras huecas Por cualquier causa Tumores que se perforan Divertículos Que son unas Saculaciones Que se forman En el colon En las personas Generalmente Después de los 50 años Hay una incidencia Alta de divertículos Y los divertículos Pueden de igual forma Inflamarse Y pueden perforarse Y producir peritonitis E incluso La vesícula biliar Si no se trata Adecuadamente Puede perforarse Y producir Lo que se llama Una peritonitis biliar ¿Qué complicaciones Puede traer consigo Una peritonitis grave? Bueno Es una infección Muy importante Que generalmente Evoluciona Hacia un cuadro Que llamamos Sepsis ¿Ok? Que es una infección Que afecta A otros sistemas Del organismo Puede haber Falla de múltiples órganos Y conducir a la muerte Doctor Tenemos aquí Unas preguntas En nuestra cuenta En twitter Arroba Entre la noticia GB Una de ellas Es sol Me operaron De vesícula Vía laparoscópica Y quedé con dolor Y ardor En la zona ¿Qué será eso? Es la No necesariamente Todo dolor En el cuadro superior derecho Que es donde duele La vesícula Tiene que ver Con la vesícula Puede haber Problemas del duodeno Puede haber problemas Gástricos ¿Ok? Una duodenitis Que es la Vamos a decir El equivalente A la gastritis Pero a nivel del duodeno Que es la primera porción Del intestino Puede producir dolor crónico Puede haber Un reflujo biliar ¿Ok? Es decir Que la bilis Que normalmente Debe avanzar Hacia la parte distal Del intestino Regrese hacia el estómago Y produce una irritación Del estómago Esa es una causa frecuente De dolor posoperatorio En la colesistectomía laparoscópica Debería de acudir A un gastroenterólogo Realizarse una endoscopia Y evaluar Esas posibilidades Elizabeth Silva Hace 10 años Fui operada Apendicitis Se me formó una fístula Y me la operaron ¿Puedo tener problemas De la vesícula? Una cosa y la otra No tienen relación Necesariamente La fístula Es una posible complicación De la Justamente De haber tenido apendicitis En un cuadro inflamatorio Que a pesar de la Apendicectomía Puede evolucionar Posteriormente Hacia la base del ciego Y formarse Una fístula Que es el mismo Que habrán tenido Que intervenir quirúrgicamente O pueden tener Un tratamiento conservador Los problemas De la vesícula No tendrían que tener Una relación necesariamente Con esto Puede Si puede tener problemas En la vesícula Como puede no tenerlos Haber tenido Una apendicitis No va a aumentar La incidencia De cálculos En la vesícula No hay una relación Directa ¿Con qué otras enfermedades Se puede confundir Una apendicitis? Bueno Lo más frecuente Son con enfermedades Del tracto urinario El paso de cálculos A través del ureter Que es el conducto Que une el riñón Con la vejiga Produce un dolor Muy intenso Que cuando está En la parte distal Del ureter Ya casi llegando A la vesícula Se puede confundir mucho Con el dolor De una apendicitis Sin embargo La intensidad Del dolor Es generalmente Más fuerte Que el dolor De la apendicitis Aguda Y hay unas maniobras Al examen físico Acuérdate que el diagnóstico De la apendicitis Es muy clínico Es muy del interrogatorio Del examen físico Después uno se puede Valer de estudios De laboratorio Y de estudios de imágenes Pero la evaluación Del apéndice Es muy clínica En el caso De los cálculos renales Hay maniobras Que ayudan A identificar La posibilidad De que sea una cosa La otra Y luego uno se apoya Con exámenes de sangre Y de orina Que van a también A orientar el caso Doctor ¿Qué hacer en aquellos casos Cuando la persona Luego de ser Operada por peritonitis Le da fiebre? Si después de Haber sido operado De peritonitis Me imagino que Que se realiza Un lavado adecuado De cavidad Muchas veces Dejamos drenaje A veces no lo dejamos Pero dependiendo De cuántos Compartimientos O cuántos cuadrantes De el abdomen Estén comprometidos Se deja o no Se deja drenaje Si después presenta fiebre Hay que sospechar Que haya una colección Intraabdominal O que haya Un absceso Intraabdominal Generalmente A esos pacientes Les hacemos una tomografía Para descartar Esa posibilidad Si se descarta Que haya una colección Intraabdominal Se puede rotar La antibiótico Terapia que viene Recibiendo O si se evidencia Que hay una colección Generalmente la drenamos La podemos drenar Tanto por tomografía O por una nueva Laparoscopia Que es más adecuado ¿Sus vías de contacto Doctor? En Instagram Me pueden conseguir Por Arroa Credisalud La Florida Y Arroa Diego Y 202 Y Estoy en el Instituto Clínico La Florida Y en la Clínica AMP Del Paraíso Agradecemos Al doctor Diego Y Triago Médico Cirujano Especialista En cirugía Laparoscópica Por habernos Acompañado La mañana De hoy Y darnos Todas estas Recomendaciones Relacionadas A las Enfermedades De la Vesícula Biliar La Apendicitis Y la Peritonitis Es momento De finalizar Entre Noticias Recuerden Seguirnos Por todas Las redes Sociales Como Nos vemos En tan solo Minutos En la Emisión De Noticias Globovisión Y recuerden Que aquí Nos vemos Todos Gracias Un gusto Aquella luna Que antes Nos bailaba Se ha cansado Y ahora Nos da La espalda ¿Dónde está El amor Del que tanto Habla? ¿Por qué no Nos sorprende Y rompe Nuestra calma? Déjame Déjame Que vuelva A acariciar Tu pelo Déjame Que funda Tu pecho En mi pecho Volveré A pintar De color Desde el cielo Haré Que olvides Una vez El mundo Entero Déjame Tan solo Que hoy Roce Tu boca A ver Déjame Que voy A detener Las horas Volveré A pintar De azul El universo Haré Que todo Esto Solo Sea Un sueño Tengo contados Todos los besos Que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida De otro lado Yo no quiero Acaricias De otros labios No No quiero Tus manos En otras manos Porque yo Quiero que volvamos A intentarlo Donde 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 Es el amor Del que Tanto Haga Porque No Nos sorprende Que rompe Nuestra Calma Déjame Que vuelva A acariciar Tu pelo Déjame Que funda Tu pecho En mi pecho Volveré A pintar De color Desde el cielo En mi pecho Espanyo Ah